Música 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 Enganche de doblo con GNC Este enganche le va Con GNC y sin GNC Vamos a pasar a su instalación Ahí estamos, del lado acompañante Música Acá tiene un tapón Hay que sacárselo Acá tiene otro tapón más Hay que sacárselo Se ve acá que es que ahí como Ahí ve, esto se le saca Ahí un taponcito Para enhebrar al primero Está hecho con alambre Tiene soldado una plana de 3 octavos con alambre Lo enhebramos por el segundo Este segundo va a ir soldado con una chapa Con un bulón de 3 octavos Que lo presentás Este que está acá Tenemos Si se puede apreciar ahí Un métrico 8 Seguramente que es un poco más chico el agujero Hay que repasarlo con una mecha de 10 Para que pase Música Música Lo mismo hay que hacer con este Vamos a la otra parte Ahí tenemos la galleta Como se ve que tiene los tubos de gas El mismo sistema se hace Se lo agarra de ahí Y así queda instalado el enganche De doble con GNC Y sin GNC Es el mismo enganche Música 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 Música